...del decreto número 4703 que declara al señor gobernador de la provincia Martín Llarzora como huésped de honor mientras dure su permanencia en esta ciudad. Ahí le está haciendo... Ahí le está haciendo el creyendo con la foto del por medio. Por supuesto, darle también una nueva bienvenida a nuestro gobernador Martín Llarzora. No voy a ser muy extenso, simplemente remitirme algunas palabras que recién le comentábamos al gobernador sobre la línea de acción que estamos queriendo llevar a cabo desde el municipio de Villa Dolores en donde estamos avanzando en diferentes frentes, en obra pública, en salud. Estamos trabajando muchísimo en épocas difíciles. Villa Dolores estuvo cegada durante 10 años a la vinculación con el gobierno provincial, con los intendentes vecinos. Nosotros tomamos un camino distinto, un camino en el cual el diálogo, pero principalmente el transcurrir unidos en momentos difíciles, nos parecía que era la mejor forma de lograr el bienestar para toda nuestra gente. En virtud de eso es que hoy contamos con la segunda visita del gobernador en tan solo ocho meses que llevamos en gestión y en donde Villa Dolores está siendo beneficiado por muchos programas provinciales. Siempre hacen hincapié también en las necesidades que tiene la ciudad en materia de infraestructura. No me voy a adelantar porque el gobernador seguramente va a dar sus anuncios. Yo vengo sorprendido, gobernador, por todo lo que usted va a prometer para Villa Dolores y para mí es un orgullo como intendente de esta hermosa ciudad del oeste de Córdoba poder escuchar lo que usted nos va a anunciar para nuestros vecinos, en definitiva. Pero también siempre plasmando un zumbo y un pilar fundamental que para nosotros es la educación. La educación claramente es un camino importante para el desarrollo de los pueblos principalmente para dar la identidad a una ciudad que busca crecer y que busca remitirse como una de las más importantes de la provincia. La educación la verdad que simboliza un ascensor social de oportunidades, un ascensor social en el cual mucha gente se refleja para construir su futuro y acá tengo la suerte y la verdad que me late mucho más fuerte el corazón cuando veo a muchos jóvenes que hoy nos han depositado esa confianza para que nosotros luchemos para ofrecerles la oportunidad de crecer, de quedarse en Villa Dolores y de trabajar con su inteligencia para que ustedes puedan plantear la Villa Dolores que todos queremos. La Villa Dolores que en definitiva todos quieren, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores. Gobernador, quiero que sepa que de este lado de la montaña va a contar con un intendente dispuesto a trabajar las 24 horas para acompañarlo en la causa que tenemos todos los cordobeses que es reclamar lo que nos corresponde. Sabemos que la obra pública es una de las grandes bases que tiene el oeste y Villa Dolores también para plantear un crecimiento sustancial. La obra pública además genera el crecimiento, genera el desarrollo, pero también genera fuente de trabajo. Por eso cuente con nosotros, cuente con todo el equipo de trabajo, seguramente cuente con todo este equipo maravilloso que tenemos de intendentes que nos visitan y que estamos muy vinculados también con nuestro legislador y también principalmente con las instituciones. Martín Querido, bienvenido nuevamente a nuestra ciudad. Gracias por estar presente. Queremos seguir contando con tu apoyo para que Villa Dolores suba cada vez más escalones y posicionarse como una de las principales ciudades de la provincia y que podamos ser verdaderamente esa perla del oeste que pueda continuar con un crecimiento acentuado. Gracias.